Esta semana es el cuarto informe de López Obrador. Ahí te van sus peores cinco mentiras y la que de plano ya lo dejó sin nombre. Primera mentira. No cuesta 10, tú lo sabes. Cuesta más de 22 pesos el litro. Por el bien de todos, primero los pobres. Segunda mentira. A cuatro años de gobierno, hay cuatro millones de mexicanos más en situación de pobreza. Está creciendo la economía, poco, y va a ir creciendo cada vez más. Y el promedio es 4%. Como meta, en el sexenio. Tercera mentira. No solo no ha crecido la economía. Por primera vez en mucho tiempo, la economía es más pequeña de lo que era cuando empezó el sexenio hace cuatro años. Y digo, ve nomás cómo ha subido el precio de las cosas. Tampoco que se oiga bien y que se oiga lejos. Tampoco vamos a endeudar al país. Cuarta mentira. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, la deuda ha crecido en dos billones de pesos. Dos billones. Se acabará con la corrupción y con la impunidad. Miren, pañuelito blanco. No les gustan los conservadores. Pero se acabó la corrupción. Quinta mentira. Digo, ahí están los videos de su hermano Pío, de su hermano Martín, la casa de su hijo, las de Bartlett, las de Irma Heréndira. Vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá. Otra mentira. El señor desapareció el Seguro Popular y la falta de medicinas me lleva a la mentira que de plano lo dejó sin nombre. O sea, ¿sí te acuerdas que él prometió que no iban a faltar medicamentos? No van a faltar. Me dejo de llamar. Andrés Manuel. Pues te llamabas, compañero presidente. El desabasto de medicinas es generalizado y todo mundo lo sabe. Si tienes tiempo, déjame un comentario con el nuevo nombre que tú propones para nuestro presidente, que se dejó de llamar Andrés Manuel. es que la gente está harta, cansada de promesas incumplidas. Pero a pesar de todo, México es más grande que sus problemas. O sea, a pesar de gobernantes incompetentes, México está de pie gracias a su gente y por eso aún hay esperanza. Hoy mi propuesta es una, pero resume todo. Basta de mentiras. Que nos hablen con la verdad y a partir de reconocer nuestros problemas, trabajemos juntos en las soluciones. Que el informe presidencial pase de la autoalabanza del presidente a lo que siempre debió ser la rendición de cuentas a los ciudadanos de frente y con la verdad. ¡Gracias!